Esto es Desayuno de Campeones Bienvenidos una vez más a un programa de Desayuno de Campeones Seguimos desde casa y cuidándonos porque la cuarentena ahora es un poco más obligada Pero pues igual con la misma actitud y saludo a nuestros amigos desde sus casas Primero con Miguel en Monterrey, ¿cómo estás Miguel? Todo bien, acá en Cerrados ya creo que es tercera semana, tercer programa que estamos acá sin poder salir Ya la locura está llegando a niveles que no contemplábamos Pero pues al menos mientras haya comida, mientras haya internet, podemos irla sobrellevando Exactamente, y también en Guadalajara, Miguel, ¿cómo andas el otro Miguel? ¿Qué tal? Igual que el otro Miguel ya la locura rebasándonos ahí con toda la familia en casa Pero pues ni modo, a darle Exactamente, y hoy tenemos un gran invitado, un amigo que nos hace el favor de compartir un poquito su experiencia También precisamente de la cuarentena que estamos viviendo, de cómo estamos viviendo estos días acá en México Y también en Monterrey Mi querido Iván, ¿cómo estás? Mole, ¿cómo te va? Bien carnales, pues gracias por la invitación Y pues como dicen acá mis compadres, los dos Migueles, Miguel y Miguel Es algo difícil, algo difícil Ustedes, mis compadres, tú, Carlos y Miguel Vivimos hace dos meses o tres, estar en Catar, paseándonos y estando en estadios Y ahorita estamos en nuestras casas sin poder salir Qué ironía es que íbamos a pensar eso en diciembre Entonces hay que valorar, digo, hablándonos así Ya en serio, aunque siempre es con el desmadre, valorar nuestro trabajo Valorar este, que podemos, cuando andamos afuera en la calle Que a veces nos hartamos de cualquier babosada ahorita Así es que, a volar a muchas cosas, ¿no? Y sobre todo salir, saludo para los que están en el penal En su cuarentena, un poquito más larga Llevan cuarentena de toda la vida, güey Y eso es lo que, eso es lo que platicábamos, Mole Porque tú, obviamente tú serás el mismo caso Ustedes, los comediantes Que, pues los años y los meses corren Con muchos viajes, muchas salidas, muchos eventos Que te contratan acá, que te contratan por allá Hablabas lo mismo que nos tocó vivir Incluso estando en Catar, ahora en diciembre Saturados totalmente de fechas Saturados de viajes Saturados de estar fuera de la casa Y que a veces lo que buscabas era eso Estar en tu casa, con tu familia Aprovechar ese tiempo y todo Y como dices, ¿quién te iba a decir que ahora? Es absolutamente todo lo contrario Y ahora, aunque quieras Aunque tengas toda la disposición y la energía Pues no puede salir Esos contrastes Sí, les voy a decir algo A lo mejor no sé si les pase a ustedes, carnales Todos nosotros estamos acostumbrados A un estilo de vida Y obviamente necesitamos descansar Claro Pero no sé si ustedes, Carlos, Miguel O sea, los que nos están viendo Miguel Los dos Migueles, este Este Necesitamos como seres humanos Nuestro espacio también, carnal No sé cuántos de ustedes son casados Y yo soy feliz de estar con mi familia Pero necesitas un espacio O sea, de repente cuando andas Estás con tu familia Y te sales 10 minutos a trabajar O 10 minutos a dar la vuelta Te distraes Entonces estar siempre sin hacer Bueno, obviamente estoy haciendo actividades aquí Este Te da droga O sea, tengo que hacer cosas por internet Lo que ahorita Este tipo de cosas que estamos haciendo Es distraernos Pero Necesitas tu espacio O sea, yo ya llevo Fácil 20 días La última fecha que hice con Franco Fue en Tennessee Y al otro día Íbamos a Salud, Missouri Y nos dijeron ¿Saben qué? Filders para atrás Todo Se cancela todo abril Todo marzo Este Y valió que eso O sea, entonces Si está Es algo difícil Digo, igual yo creo que a ustedes les pasa Igual, ¿no? Sí, claro Miguel Todo lo que tienen hijos Miguel Miguel te podrá decir bien Que está yo creo más acercado A tu situación Que él tiene hijos en casa La situación pues también ahí en mi casa Con mi familia Pues claro, obviamente valoro muchísimo el tiempo de estar con mi familia Pero sí llega un punto en el que, como dice la mole Tu espacio es tu espacio Y incluso tus horas de trabajo Pues no las valoras tanto como en estos momentos en que le tratas de sacar el máximo provecho Y pues estando ahí en la casa La verdad es que esto del home office con niños en la casa es bastante complicado Muy difícil Muy difícil ¿Qué haces mi mole ahí con tu hija? ¿Qué es lo que te toca hacer? ¿Haces la comida? ¿Haces el qué? ¿Qué es lo que te toca hacer para llevar? ¿Cómo dices esto? Y también pues ayudar ahí a la familia, ¿no? A la esposa, ¿no? Todo eso, ¿no? ¿Cómo estudiar en ese sentido, mole? Sí, ahorita estoy echando las manos con lo de las tareas De hecho, ayer íbamos a hacer transmisión Digo, bueno, que íbamos Pero me toca a mí Soy el único que sale a la calle O sea, mi esposa y mis hijas no salen Entonces yo tengo que Hay ciertas cosas Digo, todo gracias a Dios se puede hacer ya por internet Que pagos y todo Pero sí hay cosas que ir por comida Y ese tipo de ondas Hay ciertas cosas Cierta comida que no puedo Este, pedir por internet Entonces tengo que salir Y como quiera tienes que salir Digo, cuando cierta Algún trámite Ir al banco, no sé Entonces trato de que yo soy el que sale Este, oye, necesitan esto las niñas Ahorita es un Les puedo decir a las escuelas Con esta transmisión Si la están viendo A la escuela Ahora se me hace que las escuelas Nos tienen que pagar a los papás O sea, porque Se están llevando ustedes del trabajo Yo soy maestro de matemáticas De artística De civismo No más Y luego Todavía te van a cobrar Educación física Y las maestras ni se conectan en línea Le digo, oye Yo ya pasé por la primaria ¿Qué chino estaba que andar haciendo yo? Exacto Es sumas y restas Eso también ¿Cómo has visto tú? Dos cosas Una Que toda la gente que Gracias a Dios Tenemos la posibilidad De quedarnos en casa De que podemos trabajar desde aquí En mi caso Que yo no tengo hijos No estoy casado Gracias a Dios Yo me puedo quedar aquí Sin tener esas Sin tener esas obligaciones de casa Que tú tienes ahorita ¿Qué onda? Que tú nos expliques Tienes salidas que hacer forzadas No estás saliendo por irresponsable No estás saliendo Porque te quieras ir de fiesta Por ir a saludar ¿Qué dices tú en ese sentido? Que a ti te toca también Esa parte de salidas obligadas Que mucha gente está criticando eso Sin saber realmente Que pues hay veces Que no hay de otra Hay que salir Yo trabajo para Multimedios Acá en Monterrey Que es el canal 6 Digo sale a nivel nacional ya Y estoy yendo a trabajar Tengo un programa de radio Que se llama Los Manríquez Aquí en Monterrey Y mi compañero está en cuarentena Él venía de Colombia Cuando empezó todo el cotorreo Y lo pusieron en cuarentena Digo no tiene nada Pero lo pusieron en cuarentena No puede ir a trabajar Pero yo estoy yendo Un día sí Un día no Un día sí Por ejemplo Ayer no me tocó Hoy tengo que ir al ratito a la radio Y en la televisión igual Estoy yendo Nos dieron una semana De así como que no ir Pero obviamente La tele tiene que seguir trabajando Hay patrocinadores Y yo digo Van menos personas De hecho yo estoy con Un este gran amigo Digo Mario Besares Entonces está En ese programa donde estoy Hay 18 personas Conductores O 18 personas Y ahorita nomás vamos 4 O sea Y todos transmiten desde su casa Entonces Mi única salida es decir A la radio y a la tele Los días que me toca Ok Este Que voy al supermercado Y si acaso De que por cuestiones De papelería De mis hijas De que oye Hojas de máquina Que lápices Y que se le Se le acabó el restol Y que Y yo creo que esto Yo todos Este alcohol Me echo más alcohólico Wey ahorita Con la cuarentena Y por si soy un Peligroso No sé qué hacer O sea Y si me dije Ponte ese ejercicio Y le dije Es que no me nace Me nace más tomar Y te dicen Que va a haber La ICAE Exacto Lo que estoy haciendo Estábamos viendo Precisamente unas imágenes Ahorita De lugares que Según esto Van a dejar de vender alcohol Digo Porque Cervecería Cervecería Para Creo Algo así Si estábamos Escuchando según eso Que ya Cervecería Iba a dejar de De producir Y eso Y eso Como dices Para el mexicano Este Está cañón No molesta No es O sea No es que uno sea alcohólico Como dices Pero pues es parte De la cultura Mexicana Claro Ya no tenemos Fútbol Ya no tenemos Cerveza Que sigue Que sigue Que nos pongamos A jugar Fortnite O qué Ya nos vamos A tener que hacer Gamers todos Y ahorita Ahorita que estamos Viendo tantas gráficas De que cómo van La pandemia En diferentes países Ahorita la gráfica De la proporción De alcohol Que ingiere el mexicano También debe ir A la alza Con este encierro Si pudiéramos Ver una gráfica Oye Y otra cosa Que también Digo chido Este tipo De plataformas Yo ahorita traigo Algo de tos Digo me he estado Checando Y no traigo Los síntomas Pero tengo que Dejar de fumar Yo también Fumo mucho Entonces El cigarro Pero hay mucha gente Que se paniquea Porque independientemente De la pandemia Del COVID-19 Te puedes enfermar De una O sea Por ejemplo Aquí en Monterrey Miguel tú que estás aquí De repente llueve Y luego estamos A 40 grados O sea No hay manera Sobre todo Que ya está empezando El calorcito otra vez Pero que de repente Ya deja la ventana abierta Y el aire que corre Empieza a estar más fresco O sea Hay muchos cambios Pero hay una paranoia Porque por ejemplo Te cuento algo Fui a comprar yo Una tienda Y está un señor Adelante de mí Y ya Era tanta la paranoia Yo te lo juro Digo No traía una cinta De medir Pero me decía Aléjate de mí De dos metros Y le dije Es que carnal Siento yo Que estoy alejado De ti de dos metros Le dije Pero pues no tengo Yo el pinche metro Para decir Te estoy a dos metros Pero estoy a una buena distancia Exacto Pero había El señor Llegó un momento En que ya me caía mal Porque Aléjate Aléjate a dos metros Y traía tapabocas Y casi pinche Wey Este Pandemia Así la película De las películas coreanas Exacto De las que andan En el explicador Y luego Dejame meternos A la carnicería A tres personas Era el señor Yo y una señora Entramos Obviamente Yo me tomo mi distancia A que el güey pida su comida O digo La carne Se mueve el vato Y me sigue chingando De dos metros Dos metros Ok Me pongo yo Pido mi carne Y él quería agarrar Unas salchichas Que estaban ahí Donde estaba yo Y me le dije Hágase dos metros Hasta que termine Pero si la gente Ya está ahorita Un tose No estornuda Que antes era salud Ahora en vez de salud Es una mentada de madre La que recibe Te han ido a toser O sea Una tose De que si un chica La traes seca Que a veces Ajá Que a veces Tose Porque se te va a chueca La soda Lo que estés tomando La saliva Y pues toses Y ahorita hasta eso Es así que Ya te voltean a ver así Como ¿Qué está pasando? Se está tosiendo Te voy a traer Mi hijo Ya hay una paranoia Muy cañona Ahí con ese tema Exactamente Y ahorita hablando De Como dice este programa Somos deportivos Nos gusta el deporte El fútbol Todo eso Hoy el tema Que queremos tocar Y aprovechando contigo Es Cosas que se extrañan En el fútbol mexicano Y cosas que no se extrañan ¿Tú qué extrañas Del fútbol mexicano Ahorita que no lo tenemos Y que estamos sufriendo De esta ausencia De fútbol De estadios De todo eso ¿Qué extrañas Del fútbol mexicano Como aficionado Bueno como aficionado Realmente Mira te voy a decir A lo mejor Igual no lo sabía Pero llevo 10 años Narrando fútbol Aquí en Monterrey Tengo un proyecto Que se llama Fintas y Dribles Y narramos los juegos De artigres y rayados Un amigo Y un servidor En dinarina En mi estación 10 años Ya vamos Para 11 Veníamos narrando El último partido Que me aventé Fue hace Dos semanas Creo que fue En Monterrey No me acuerdo Si Fue el último En Monterrey Que creo que lo empató Pero te lo juro Que la gente Que es futbolera Y yo Si soy futbolero Pero trabajo Llevo 10 años Yendo a los estadios A narrar Tigres y rayados Lo extrañas Lo extrañas Bien cañón Ahorita yo Como cronista Digo Cronista Pura madre No tengo nada Es puro desmadre Pero como aficionado También Porque todos sabemos En Guadalajara Y veo Playeras de la UBG Del Atlas De los tecos De los tecos Pero te digo Una cosa La gente de México Y aquí en Monterrey Somos Miguel no me deja mentir Son futboleros De la madre Yo creo que en todo México Enfermos Por el fútbol Le dicen Hay gente Aquí en Monterrey Que le vale madre Si el PRI El PAN Si va a venir Meteoritos Ellos es Mientras tengan Su boletito Para ir a ver El fútbol Son O sea Es un ritual Es gente que Todos los sábados Esperan ir a ver O dos sábados al mes A ver a los rayados O a los tigres Ir a comprarte La típica Tortita de arrachera La tortita de chorizo Uruguayo Fuera el estadio Llegarte dos Tres cervecitas antes Agarrar el O sea Es un ritual El fútbol Imagínate Si a veces Cuando dura Un mes y medio Sin fútbol Porque ya se acabó El torneo La pretemporada La pretemporada Ahorita la raza Es una forma Donde la gente Pues podríamos decir Descarga su energía O sea Su frustración Entonces Para mí es un pedo Porque Aparte de ir a trabajar Y ganar dinero Exacto Pues si vas y Juega los rayados O sea Como le va Y van bien O los tigres Y a ver el pinche Guiñar Pero carnal Yo creo que Ustedes también Sapeado No fútbol No cerveza No nada No cargan su jugo No birria No nada Y como dices Te das cuenta De todo lo que rodea El fútbol Y todo lo que implica Ir al estadio Que al final de cuentas Es más que ir a ver 90 minutos De patadas Y de goles Y es todo el ritual Y la gente Como dices Aquí en Monterrey En Guadalajara También Pero aquí específicamente Viven Esperando Ese sabadito Para ir al estadio Para eso Eso les da aire Y les da vida En su semana El poder llegar Al fin Y poder Irse a pistear Al estadio Es como el vato Que te pide dinero Prestado Que no tiene lana Y luego lo ves En el estadio Con pinche ristras 17 vasos Y no ha pagado La tanda Lo ocupamos El mexicano Lo ocupa De huevo Yo extraño Hasta esos domingos De las 12 del día Juego de Pumas Con una narración horrible Un Pumas Puebla Esos de que te dan Como la segunda siesta También esos se extrañan Con narración De Juan Dos Alas Y esas No De Juan Dos Alas Del vato de Televisa Que se le va la voz Cuando grita Un gol muy Muy eufórico Petrasanto No me acuerdo De Petrasanto Que narre el gol Y como que se empieza A morir De repente Yo no se si ustedes Carles Yo no se si ustedes Carles Llevo 20 días Y extraño Yo soy muy Pachanguerío Digo Estoy casado De aquí en mi casa Y hago carnes asadas Con mi familia Pero extraño Ver a mis amigos O sea Los he hablado por tanto Pero Tomarme una cerveza Con mis compas Echar un cigarrito Estar cotorreando En el patio Y de que Muchos amigos Me son casados Y de que No no paga Aquí en la casa Porque mi vieja se cague Que te tiene que echar Un piche Un litro de flor En la cabeza Entonces Es que Ya ni eso se puede O sea Y lo que hablábamos Hace rato La cuarentena No es ir a hacer fiestas Ah no salgo de mi casa Pero aquí hacemos la fiesta O sea la cuarentena Ni siquiera te permite Hacer eso Porque está metiendo Gente a diferentes casas Y pues no es la idea Y eso te iba a decir también Tú eres muy de la carnita Eres de llevar a la banda Tu patio Lo hemos podido ver En redes sociales Casi todos los fines de semana Ahora que haces Un fin de semana Si ya no hay fútbol Ya no hay bandita Ya no hay Esa convivencia No pero te digo Pues con la familia Hago caras Con mis hijas Se les acuestan temprano Mi señora a veces Si me acompaña Ok Me pongo a ver videos De YouTube El último que hice Yo cumplí el año El 19 de marzo Que me la pasé solo Con mi familia Pero tenía planeado Hacer una fiesta Ya desesperado Mucha gente me criticó Invité a dos chavos Que tocan el acordeón Y el bajo sexto Les dije Pónganse tapabocas Límpiense las manos Con la antibanterial Y estuvieron Y estuve yo solo Solo así Que me cantaron Las mañanitas Las canciones que me gustan Porque me gusta mucho La música regional Pero yo tenía pensado Dije Gracias a eso Estamos con salud Pero tenía pensado Hacer pachanga Y fiesta Así somos los mexicanos ¿Cuánta gente no cumple? Mis hijas alcanzaron Todavía son de primeros de marzo Alcanzaron sus fiestas Y todo Pero mi papá Es de marzo Mi hermana Yo No alcanzamos A festejarnos Como nos festejamos Amigos míos Que en su casa El pastel Este Y se fregó O sea Si es algo difícil Cuando estás acostumbrado Pero también Trato de agarrar El lado bueno De las cosas Digo También esperamos Que salgamos de esto Pronto Y que se vuelva A renovar Digo A mover la lana Sí La vida se reanude Como estamos acostumbrados A ella Como dices No mole Empiezas a valorar Otras cosas Que de repente A uno se le hacía más O sea Ni siquiera lo tomas en cuenta O sea Si por ese lado De estar desesperado Pero valoras Algunos momentos Incluso No sé Como dices El ayudarle de repente A la hija con la tarea O sea Detallitos que de repente Pasaban desapercibidos Hoy día Creo que en todas las familias En todos los que estamos En este tema Estamos empezando Como a valorar Esa parte No sé si te ha tocado A ti eso también Mole Sí carajo Es de huevo O sea Tengo que son Muchas cosas Muchos elementos Digo a mí ahorita Tengo amigos futbolistas Y les digo Oye güey ¿Qué haces güey? Te están tirando Tiros de esquina A tu señora O estás tirando penales Es que también Ponte a pensar Por ejemplo Todos nosotros Tenemos una red social Y nos acostumbramos A esto Pero Un futbolista Que normalmente Esos vatos Suben una historia De Instagram Porque su jale Es el fútbol Y me dicen Güey Obviamente Les tiro carro Sí güey Y tú dices En la tele Hola soy guiña No salgas Quédate en casa Y tu pinche casa Tiene dos albercas Y un parque Con algo Y le hicieron Tu cámara Que es una casa Infonaviz Que si se sale De su casa O sea Ya atravesó Toda la colonia Porque el vato Hay mucha gente Que también se desespera O sea Porque Está cabrón Estar tanto tiempo Encerrado Pero Yo ahorita Lo que decías Trato de Pasarme el archivo Ver videos Subiendo cosas Ahorita Que tenía videos Antiguos De internet De cosas Que hago con Franco Sigo haciendo La mesa reñoña Con Franco Pero transmitiendo Cada quien en su casa Amos del universo O sea Pues trato De seguir trabajando Pero Pues este Si de repente Llegarme de la desesperación Yo estoy muy acostumbrado A hacer los shows Y con mucha gente Claro Pues si me están pegando No y ustedes Que realmente Se alimentan de eso Se alimentan de la gente De los aplausos De las risas Y del contacto Cara a cara Pues El durar tanto tiempo Sin recibir esa retroalimentación Por decirlo así Cara a cara Pues ha de estar También muy complicado Te lo juro Que ya pongo a mis hijas A hacerles show Yo Como dice la mole Eso de repasar Los videos De youtube Yo ya me puse A repasar Triunfos de mi atlas Ya me los acabé Ya no sé Con qué le voy a seguir Si porque nomás Nomás hay como dos De triunfos del atlas Si hay como tres videos Ahí Y ya Ya me los acabé Si no Te acabo Ahorita Pues te avientas todo Te lo juro que estoy igual Yo me pongo el youtube Y yo Veo Michael Jordan En sus mejores momentos Lo mejor de Bruce Lee Y luego La vida de Elvis Presley Y empiezas Y ya me acabé En Netflix Hugo Sánchez Acabas viendo Acabas viendo El debate presidencial De 1994 Acá con Diego Fernández Y Te voy a dar tiempo Y ya me está tentando Un documental De la De la Este Edad media Y la ching Si Oye Yo no sé Yo eso de que No duerme A veces se me va el sueño Y estoy en la Pues al otro día No tienes que ir a Levantarte temprano Exacto Y te pones a ver videos De güeyes Indus Con Este Construyendo cosas En la tierra Haciendo albercas Con un tubo Hacen albercas Y mansiones Y dices Hijos de su Pich Te voy a pasar un tip Para que Desesperado El fútbol de Bielorrusia Ese sigue vigente Ese todavía no ha parado Hay partidos ¿En serio? Sí Pero allá no Allá no hay contagios ¿O qué? No sé Pero sigue Y sigue habiendo A puerta abierta Estaba viendo ayer Precisamente Que hubo juego De fútbol de Bielorrusia ¿De Bielorrusia? Sí güey El de Bielorrusia Y el de Nicaragua Seguían abiertos El de Nicaragua Creo que ya cerró La semana Pero sigue el de Bielorrusia Abierto Sí supe que en Rusia Había bien pocos infectados Y que el Putin Cerró todo A chingar a su madre Y que luego Arregló el pedo Pero ¿Qué chingón? ¿Y eso dónde lo ves? Acá en ESPN Bielorrusia No pues Ahí están los links De los De los De Bielorrusia Pero sí Hay partidos Todavía digo La verdad que hay que estar Ya muy desesperado Para verse un partido De así Pero mira Cuando ya La desesperación Esté fuerte Se puede Ya lo que sí es bueno Hay algo que sí es bueno Y de nuestro fút ¿Qué no extrañan? Yo no extraño Por ejemplo A Raúl Orbañanos A ese sí no lo extraño A la fiera La fiera Fíjate que yo sí extraño Al Martinoni Yo como Estoy narrando Pues no los escucho Pero Pues al campo Se quedan de descalzo Y Espinanti Y todo Digo pero Yo extraño el fútbol Lo que es el fútbol O sea El pre del fútbol Este Las pláticas Aquí en Monterrey Había un gran Inconista Que se llamaba Don Robert Roberto Hernández Sí claro Y como lo extraño En el señor Y ahorita Que dice Valoraba Que llegábamos A los Juegos de los Tigres Nos echábamos Una tortita De chorizo uruguayo De chorizo Que nos poníamos Nos poníamos a platicar Con Don Robert Y no hombre Te ventaba Una enciclopedia Sí 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 Que te platicaba Sus cotorreos Con Hugo Sánchez Y que con O sea Y de todo lo que decía De los jugadores de los Tigres Y de todo Ay wey Como extraño Esos momentos De llegar al estadio Una hora antes Echarme una torta Y escuchar a Don Robert Porque hasta Ahora hasta Los programas deportivos Pues no tienen El gran contenido O sea No nada más El día del juego El sábado Sino entre semana Que te aventabas Fútbol picante Que te aventabas Ciertos programas De análisis Acción Acción no tiene acción Acción está sacando Todavía existe acción Acción todavía existe Sí todavía existe El domingo Vi y sacaron Como un Un top De los mejores goles Del torneo O sea Están sacando Material de Error y figura Ah claro Exactamente El oso Y al final Se termina Acción número 10387 Que llevan el conteo Todavía llevan el conteo Todavía llevan el conteo Y todavía sale acción Nada más que pues ahorita No hay acción Entonces están sacando Throwback Como todos Lo que lo están haciendo Ah pues ayer estaba viendo Que el que Martinoli En los protagonistas Están Están haciendo una sección De tiktoks Y lo suben De los que están viendo Para rellenar Ya se hace cualquier cosa El video del perro Narrando a su perrita No sé si lo vieron El perro Bermúdez Narrando a su perrita Como perseguía Una croqueta Casi le da un infarto Porque corría Y haciendo que la perrita Lo persiguiera Se fue y se sentó En un camastro Casi desmayado Y ese fue el contenido Del perro Bermúdez Y todo mundo Lo retuiteamos Y lo aplaudimos Porque fue lo más acercado A una narración Futbolera Que tenemos Como extraño Con el perro Subió un video De un güey Que se llama Radam Como No sé si es Radam Es un vato argentino No es hasta cuándo No sé cuánto es colombiano Es Es otro vato argentino Que también Ya el vato estaba Desesperado Por no ver algo De River y Boca Y el vato narraba A su esposa Lavándose los dientes Pero está chido Ah sí 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 ¿Cómo se llama ese güey? No me acuerdo Pero ese ya se había hecho Ya se había hecho famoso Hace varios años Y ahora como que retomó Con este rollo de la cuarentena Y sacaron ese video Y también está muy bueno Muy bueno Pues es que hay que improvisar No mole De donde hay ahorita Pues es que hay que sacar contenido Para la gente que se diga Como tú O sea la gente que está haciendo contenidos Tiene que improvisar Ahora sí que es parte del Del show esto ¿No? Sí carnal Fíjate que me da mucho gusto En este aspecto Yo ahorita estoy subiendo mucho Estoy tratando de subir El contenido a YouTube Y mis apuntes En Facebook Y Twitter Pero ahorita Instagram Y TikTok Que es de lo más fuerte Pero estoy tratando De subir historias Ahorita se incrementaron Mis seguidores Y se incrementaron Mis historias Este Y la gente Pues me da gusto Me dice Güey A Chile estoy desesperado Y ver todas mis historias Me dan risa Güey O sea me pongo Claro Me relajan Entonces la gente Que creamos contenidos Como Digo Como muchos güeyes Muy fuertes Y muy influyentes En las redes sociales Están subiendo Por ejemplo Un ejemplo Luisito Comunica De un camarada Este Su contenido es viajar Y ya no puede viajar Está el Entonces el vato Está creando contenido En su casa O sea todo el mundo Si te ves gente Comediantes Franco Este Mucha raza De la tele Está creando contenidos Porque la gente Está en su casa De hecho ahorita Yo creo que Youtube es el que Lo que más está pagando Porque la gente Está viendo Youtube Está viendo El Instagram Digo a mí se me siguieron Como mis seguidores En 20 días Porque la gente Está pegada Al celular Si que digamos Puede ser el lado bueno De la cuarentena De la gente Que te vuelves más Indispensable Por llamarlo así Como generador De contenido Porque realmente No tienen nada más Que hacer Entonces Pues ahora si Jala raza De todos lados Que antes Pues no tenía el tiempo No se daba el tiempo Igual que ahora Si Y ahorita Los streamers Están papeando Cabrones Que no salen Tanto Tanto que los criticábamos A los niños rata Que no salían De sus cuartos Ahorita son los millonarios Ellos viven su vida normal Si está normal Dijo no ¿Qué pasó? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué es lo primero Que quieres hacer Una vez que esto Que esto se acabe Que esto digas Ya se nos declaren Que ya todo está Digamos normal O seguro ¿Qué es lo primero Que tienes ganas De hacer así Que digas Lo primero Voy a hacer No sé Una convivencia Una carne No sé ¿Qué es lo que traes ganas En cuanto esto acabe Caralito Pues mira Yo primero que nada Seguí trabajando Digo sigo trabajando Pero yo estaba Muy acostumbrado A estar de fuera Estaba haciendo una gira Con Franco Por Estados Unidos Terminamos hasta abril Ok Ojalá que Esto creo que se va A posponer a octubre Para los que estén viendo Esta transmisión Todas las fechas Canceladas de Franco Yo empezaba mi gira En abril O sea ya En este mes Iba a ir a México León Tepic Iba a ir a varios A Guadalajara Y yo creo que Algo que me estás diciendo Lo importante Lo principal es Que estemos todos Como familia bien Que esta pandemia Se acabe Que la gente Ya no esté Pues pueda salir bien Y lo primero que quiero hacer Es empezar a reactivar Mis actividades de shows Empezar a hacer shows Dejé muchas cosas Tenía unas Digo Todavía no No se han hecho Pero tenía algunas cosas En Estados Unidos De Algunos proyectos Que habíamos platicado Todo se detuvo Entonces Esperamos que ya Cuando esto se termine O se controle Ya podamos empezar A hacer shows Necesito Te lo juro Subirme en escenario Este Te oxidas carnal Te oxidas Si no estás Practicando la comedia Te oxidas Y empezar A los proyectos Yo pensé Digo No lo voy a tomar A mal y agüitarme Pero que el 2020 O el 2019 Estuvo con madre Y traes la idea De que el 2020 O el año que viene A romperla Pero este Este nos fue mala No, no mala Nos perjudicó a todos Digo Gracias a Dios Tenemos salud Pero nos perjudicó A todo el mundo O sea no nomás es uno De que me fue bien mal a mí Mucha gente está Pasando un buen rato Y más los que están Infectados Claro Oye mole Ahorita que tomas esta reflexión Se me ocurre Pensar de que Bueno Nos pasa Continuamente Que en México Ya en un plano Un poquito más serio Este Que con cada catástrofe Terremotos O algún huracán Que pegue en algún lado O alguna crisis Los mexicanos Vamos y vamos Prometiendo Prometiendo Que cambiaremos Como sociedad Y todo esto ¿Tú crees que Esto ya esté Marcando un parteaguas Diferente O ahora sí sea Un punto de Quiebre? ¿Te digo lo que quieres Escuchar o No Lo que tú Mira Los mexicanos Somos muy Desgraciadamente Muy valemadristas Este Digo no todos Yo hace poquito Yo para mí Esto sí me va a cambiar A mí O sea Sí me va a cambiar Valorar Estoy valorando Ciertas cosas Este Pero no critico A los mexicanos Que salen Te cuento Algo rápido Aquí en Monterrey Hay muchas avenidas principales Que dependían Por una que se llama Universidad Que es la que va a dar Al Estudio de los Tigres Y veía un chingo De gente Un chingo de gente Un chingo de gente En el metro Un chingo de gente Caminando O sea Yo Ay cabrón O sea Y eso fue hace Dos o tres días Y mucha gente Sí Yo subí unas historias Y decían No Que pinches inconsciente Y se me acercaba Un chavo Y me sacan ahí Y me dice El vato Es que mole O me muero de coronavirus O me muero de hambre Me dice Yo no tengo dinero Yo no tengo dinero Clavado en mi casa O tengo 20 mil O 50 mil O 100 mil pesos En el banco Dice yo tengo Yo lo que Si no vendo Si no salgo en el Uber Yo tengo un programa de radio Y me dice Me dice Me estoy guayando Con antibacterial Y con tapabocas Y si no salgo No jalo No tengo dinero Entonces te digo A cada quien le va a pegar Diferente Carnal Yo digo Si nos va a cambiar A todos los mexicanos Porque vamos a aprender A valorar muchas cosas De nosotros Pero Mucha gente Sigue su vida Igual O sea Se viene valiendo Un poquito madre Porque Pues ellos tienen La mentalidad De que Pues bueno Si no me pega El coronavirus Y dejo de jalar Me va a pegar El bolsillo El hambre Y está cabrón ¿Cuántos de ustedes No conocen gente Que el lavacoche Sí claro Que viven al día Y aquí en México ¿Cuánta gente en México Así? Y sí Hay los que les vale madre Y se van de fiesta Y se juntan en su casa Eso sí existe Y no va a dejar de existir Siempre ha habido Aquí en México Pero también hay gente Que como dices Si no sale No come Y están teniendo Un doble riesgo ¿Por qué? Porque tienen que batallarle Para conseguir Que darle de comer A su familia Y además salen a las calles A ponerse en riesgo De contagiarse Y llevar además El contagio a su casa O sea No es fácil tampoco Para esa gente Y creo que también Es algo que tenemos Que tener todos en cuenta Y valorar El privilegio Que tenemos De poder quedarnos en casa Si nosotros Que somos digamos De clase media O sea Batallas O sea batallas Porque No es de que tengas El chorro de lana ahí O sea A lo mejor Los que estamos casados De las que los huercos En la casa Comen mal O sea No estando en la escuela Llegan Y se chingan El kilo de tortillas En un día Y tienes que ir a comprar otro Entonces no es lo mismo Pero Pues ni modo Hay que chingarles Yo siento Yo siento que eso también Leía a una persona Ahí Como una Una psíquica No sé Que en España Que el mundo Nos está dando Un cachetón Con guante blanco O sea Está diciendo Bájenle de huevos Bájenle de huevos Este Por eso ahorita Muchos Muchos lugares En Pues el mundo Está respirando 40 días Sin industria Sin carros Sin gente Sin Necesita como que A regenerarse A lo mejor Necesita 40 días No sé Serio No sé Mucho de eso Pero si se tiene que Regenerar el mundo Y se tiene que Alivianar De todo lo que Mierdeo que estamos Haciendo Para volver A agarrarlo Le damos Hay que aguantar Exactamente Esa es la parte Como dices De que el mensaje Nos quede Y a los que podamos Entenderlo Pues que lo entendamos Y que sea Para un beneficio Y para una Una mejor sociedad Y que vengan Cosas buenas Ya más adelante Y ya que Como dices Que tengamos tiempo Para hacer esta vida Normal Otra vez Y sin preocupaciones Y volver a estar Con los nuestros Y volver a la Chamba Y volver a todo De una forma normal Mi querido Mole Si claro Y va a pasar Yo lo platicaba Con Franco Escamilla Decíamos Tenemos un poco De no miedo Sino incertidumbre Más nosotros Que hacemos shows Porque Que se acaba este pedo Y luego la gente Se recupere Económicamente No se va a recuperar En 10 días En lo que se recupere Económicamente Que se recupere De confianza Y que digan Oye voy a salir A ver un show De comedia Voy a pagar Por ir a ver Un partido De fútbol Voy a pagar O sea Va a haber todavía Una estelita De un poco De miedo Entonces Entonces Tenemos que estar Preparados A eso Exactamente En que todo vuelva Al 100 Digamos Todo empiece a jalar Otra vez Igual Pues a ver Cuánto A ver cuánto Tiempo dura ¿Tú cuánto Tiempo crees Que O en qué mes Así en tu cálculo Así No somos científicos Ni nada Pero ¿Qué mes Estás diciendo? Yo creo que Para este mes A lo mejor Ya esto se puede Reactivar Al 100 Yo No quiero ser mamón Pero Yo creo Que para hasta El año que viene Va a estar ya Todo al 100 O sea Este año Si va a ser De recuperación Decían que Regresamos Actividades Aquí en México Acabándose abril Este De hecho Un amigo Los Ángeles Me comentaba Él trabaja en Disneylandia Nunca había cerrado Disneylandia Tanto tiempo Y querían abrir El primero de abril Se fue para el 20 de abril Creo que van a abrir Disney otra vez Este Pero Están viendo Porque dice Que si hay mucho pedo En Estados Unidos De hecho Que es el país Con más fuerte Con más fuerte Que China Pero Yo creo que En lo que O sea Que se tiene que recuperar Que vamos a Chile Es Estados Unidos Ya que Estados Unidos Este Al 100 Como China Ya empieza la economía Otra vez A jalar todo el pedo Este Las marcas Y las empresas Y todo Yo creo que si Se va a llevar Todo el año Entonces Pues ahí hay que Piscarle a otros Los este Los olímpicos Ustedes iban a ir A las olimpiadas ¿No? Si se movieron Para el otro año Había proyecto Para eso Para Copa América Para diferentes eventos Y Todo se movió Nada Todo El 2020 Deportivamente Fue Pospuesto Ya cancelaron hoy Wimbledon Que es el torneo Más importante De tenis O sea Todo Todo está Está suspendido En Monterrey Pues el Pal Norte El Pal Norte Lo movieron Hasta 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 octubre Ah En octubre Sí Y también Que iba El Cruz Azul Conca Champions Y en la liga Y pobre Cruz Azul Hasta eso Hombre A tener Saladísimo Es culpa El Cruz Azul Oye Molo Pues te agradecemos Mucho El tiempo Como dices Igual Si de aquí a octubre Vamos a estar aquí Seguramente nos volveremos A conectar Pero te agradecemos Mucho El que nos hayas Compartido Tu experiencia Cómo estás viviendo El hecho De Pues De tener otra voz De aquí en México De cómo está la situación Y pues agradecerte El hecho de habernos Dado esta oportunidad Estos minutos Y aquí estamos Siempre para lo que se ofrezca Mi querido Molo Igual hermano Les agradezco mucho Digo Tuve el gusto De conocerlo A ti tanto Carlos Como a Miguel En Qatar Y muy buenas personas Digo Nos hicimos buenos compas Ojalá que podamos Hacer chamba otra vez Próximamente En algún otro proyecto No tener el gusto De conocerte A Miguel Y creo que Esta otra compas Allá anduvimos en Qatar Un poquito más en Paradillos Pero Allá anduvimos también Sí, sí Digo yo Andabas tú Con otros influencers Pero Dios quiera que nos Volvamos a topar Y hacer otro proyecto Me saludas Al viejón Ya sabes a quién Y pues ver la manera De ver si nos volvemos A ver hombre Como quiera Pues aquí estamos Cualquier cosa Echenle chingazos Es lo que les digo Y vamos a salir de esta Esperemos que No en mucho tiempo Estemos Con una cerveza Bien helada En el partido Tanto del Atlas Exacto O de los tecos O de los rayados O de los tigres Nos estamos riendo De este O en Qatar Con otras agüitas De frutas En la carnita asada Con un té caliente En la carne asada Como Y como le dije A los árabes Eh cabrón Todo está con madre Pero si para el mundial No me vende cerveza En la calle Y ya No vengo Que me pague Pero no Este si A ver si Ojalá Digo Que Qatar Digo No se mueva eso Que no creo Digo Todavía faltan dos años Todavía hay tiempo Entonces hay tiempo Entonces este Para ver esa onda De andar en el mundial De echar arriba A chilitas allá Esperemos que si Querido Mole Un abrazo Muchas gracias Por el contacto Estamos en contacto Mole Un abrazo Un saludo Gracias Gracias Hasta luego Pues ahí está Mis Migueles Como ven Todo este show Está ahí Fuerte esto Pero que bueno Que tenemos la oportunidad De platicar ahí Con gente Como la Mole Y pues nada Seguir cuidándose Seguir cuidándose De todo esto Ahora si que su Su perspectiva De esta situación Como la ven ya Para despedir el programa Ay bueno La mía es que Yo la verdad Es que esta semana He entrado como En fase de Más preocupación No se Creo que a todos Nos ha pasado Hemos pasado por Diferentes fases Pero yo ahorita Estoy como que En la que Comienza la preocupación Más fuerte La verdad Yo Yo creo que Es un tema Muy incierto O sea Cada fecha Va avanzando Y se tienen que Volver a hacer Un análisis De como Están La situación De los casos De las muertes Etcétera Y se vuelve A dar una fecha Tentativa Hoy se habla De un mes No sabemos En un mes Que va a volver A pasar Supongo que Habrá otro análisis Y se dirá Si se regresa La actividad O si se extenderá La cuarentena Ahorita yo creo Que la palabra Que define todo esto Es incertidumbre Claro Y pues Ni modo Así nos tocó Hay que ser responsables Quedarnos en casa Los que podamos Y los que tengan que salir Pues a cuidarse Así es Pues aquí seguiremos nosotros Mientras produciendo Este contenido Para que la gente Se entretenga Si está en casa Y buscando más Más invitados Así como La mole Como en su momento Estuvo este Jero Como ha estado Pues la gente Que nos pueda compartir Su experiencia Desde el mundo Que sirva Este tipo de plataformas Para unir A la gente En esta situación Y que más adelante Pues los programas Sean en vivo Sean de frente Y sean Como dices En el estadio Donde es donde Nos gusta Así es Así es Hay que volver A los estadios A las fiestas A la convivencia Pero antes Hay que quedarse en casa Para poder tener eso Otra vez Sí Primeramente Cumplir con las indicaciones Y posteriormente Ya podemos estar En lo nuestro Cada quien Exactamente Pues esto fue una edición Más de Desayuno de campeones Nos vemos en la próxima Hasta luego Adiós Hasta luego Ey 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 Antes de irte Dale like Y comparte nuestro video Suscríbete a nuestro canal Y activa la campanita No te pierdas De nuestras anécdotas Dinámicas Y quinielas Que tenemos para ti Sigue en nuestras redes sociales